¿Cuántos? ¿Seis meses esto ya? Un poco más. De este otro lado lleva ocho meses. Empezaron en noviembre, a fin de noviembre, y estamos todavía con este pozo donde se cayeron ya dos vehículos. Y en este lugar se convirtió en un micro basural. Porque la verdad es que está el pozo y bueno, todos los vecinos vienen, hacen su descarga. Y de este otro lado seguimos con las plantas, con todo, también por el motivo que nunca hacen la limpieza. Entonces, empezaron por el tema de la cañería, pero bueno, es un progreso. Pero bueno, ya llevamos ocho meses prácticamente. Bueno, acá vemos que el tema de la cañería no fue solucionado porque sigue saliendo el agua. Sí, se soluciona, pero dura dos, tres meses o dos semanas. Porque en este otro lado tenemos también el pozo donde fue arreglada la cañería, pero duró tres, cuatro semanas la arregla y se volvió a romper. Más de un año lo miran, se van, lo miran, lo miran a los pozos, se van, todos miran. Y ya aquí yo ya quedé encerrada, como ven, que tengo dos caídas. El señor de al lado también se ha quebrado ahí, poniendo la basura en eso que han dejado abierto. Entonces ya vienen todos, tiran bolsas de basura. Hablé a la agrotécnica, no viene, la municipalidad no viene y estamos así. Sí, aparte que es una avenida muy peligrosa, vienen ómnibus, camiones, todo por acá. Vamos a tomar el ómnibus, nos llenamos de tierra porque es la parada ahí, viene levantando tierra y nos llenamos las cabezas, yo con los ojos tapados entro al ómnibus. Pero además usted vive acá, en la avenida, digamos, justo en la esquina. Así que acá es un sorteo de peligro, vamos para el lado de un pozo, nos queremos ver pozos, zanjas, ya sé cuánto. Lo mismo que le preguntaba al señor, usted también debe haber hecho los reclamos correspondientes, consultando. Consultando, la agrotécnica me dice que no es para ello el trabajo esto, la municipalidad tampoco se ha indignado a venir y bueno, y así estamos.